Bueno, cada uno me permitió venir a trabajar acá todos los días y dejar de trabajar por el resto del país, por lo hacía. Así que bueno, ya puse mi corazón acá en mis pies. Es horrible. Y también te agradecerles porque no solo a ellos, sino también a todos los que me ayudaron y los que me van ayudando hoy en día a que esto sea una realidad y que esto sea realmente una escuela donde se aprende la vida, además de los oficios, de los talleres. Bueno, y viendo cómo se va transformando este lugar también, para mí, es una gran alegría. Así que esto es importante agradecerles y yo no sé si quieren les pido a un muchacho. Chucky, vení, vení. Chucky es un compañero acá allá de la escuela. Él estuvo acá viviendo en una granja y hoy me ayuda con carrería, por ejemplo. Está a cargo de ese eje de carrería. Bueno, buen día, familia. Buenos días, buenos días a todos. La verdad es que es un lugar que, como es un lugar, que no lleva mucho suficicio, mucho curso. Se logra, ¿no? Nada, es un lugar que es para la familia, ¿no? Acá los muchachos de repente van a aprender a hacer muchas cosas y a reencontrarse con esos valores del trabajo, de la familia. Que no solo también es trabajar, sino el compartir con el compañero, el aprender el uno del otro, el apoyarse, el acompañarse. Creo que es una oportunidad que se grita muy poco hoy en día, ¿no? Y la verdad la sigue aprovechando, además. Invito a todos los compañeros también que se sientan parte de esto y que lo disfruten. Y muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!